Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando al Jurassic Park Builder en la zona acuática y cuando ha abierto una expedición de ADN gratuita me ha entrado un ámbar nueva muestra de ADN voy a mandar otra muestra otra expedición gratuita por 9 horas ya puedo ir al centro de investigación y son 15.000 monedas por cada intento dale cañita que queremos un nuevo monstruo marino otro dinosaurio acuático de los que pueden ser la leche no sé cuál puede ser me tiene bastante intrigado venga 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 que no se diga que no se atasque madre mía ya lo sabéis por otros vídeos cada vez que veo las algas ahí moverse me da yuyu como lastimo cuando nado en el mar y veo que es arenita arenita dice va voy a nadar para adentro venga nadas pega 20 brazas y no hace falta pegar muchas y ya ves que no haces pie venga va voy a dar otra 20 brazas ya ves a la gente de la playa chiquitita y dices jajaja que lejos he llegado soy un monstruo gabuti y macho no mires para abajo no mires debajo del agua a ver que hay que distancia hay de tus pies al suelo no lo hagas porque tienes que hacerlo y no lo hagas si lo haces a los sin gafas de esas de bucear porque así verá borroso y no verán nada dirás guau eso negro que hay pues puede ser que estoy lejos y no se ve nada no no mires con gafas yo mire una vez con gafas vi esas algas moverse dije ala si eso ahora mismo tiene vida y me engancha de los pies me coge y no puedo hacer nada no 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 ala para bueno habéis visto los dibujos animados que cuando corren y tienen miedo no se le ven las manos ni los pies de tanto correr eso me pasó a mí madre mía como nada las fuera bordas son las barcas motoras esas mierda a mi lado creo que llegué a 300 kilómetros por hora 80 nudos como se diga en el mar madre mía no vuelto no vuelto a pisar eso no vuelto a pisar eso esa es más una vez estuve palma de mallorca mirando esto que entras y te hacen viajar en un catamarán que un catamarán que tiene no sabéis que es un barco de estos que tienen las dos todo como dos plataformas de a una cada lado en la que puedes bajar por las escaleritas y tienes ahí unas ventanitas para mirar el fondo del mar va medio barco por fuera medio barco por abajo como siempre y tú dices ala voy a mirar qué chulada no error madre mía ves eso que está lleno de de algas ves esas rocas y si nos damos con una que una que se mueva da igual o sale un tiburón y pega y un cabezazo rompe esa esa ventanita wow madre mía entra bueno yo lo estuve cinco minutos vi cuatro peces pequeños venga para arriba ya está para qué hacer más no señores no mal mal no miren debajo del mar los documentales de la 2 eso sí ahí sí se puede mirar los de costó más todavía los de natural y gráficos que sean da igual los de discovery los que queráis en la tele solamente en la tele que la tela sí parece una pecera has completado la investigación por el mawisaurus telita mawisaurus mírales muy parecido al asmosaurus vale 976 mil 400 monedas monedacas voy a colocarle en el parquecito donde porque es bastante grande está este área de crianza pero hay de sobra aquí te vas a quedar recojo la experiencia 9.764 y este mawisaurus tardará 130 horas en salir del huevo tela 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 hay misión citas aquí por hacer y me pongo con ello date prisa mal con tenemos que abandonar este yacimiento cuanto antes ejeje que es eso de allí rock and roll es la misión veo algo reconozco lo que espero está atrapado bajo esos montones de roca ayúdame a despejar el camino si quieres sube al nivel 25 a un crustacíbero ya está hecho hay que mover seis formaciones de roca y mover cinco corales de acropora rojos no sé ni qué es eso a ver estos son formaciones de roca menos mal cerquita estaban a ver si así vale 1 2 3 4 5 6 funciona y ahora los acropora rojos que será esto estos son algas marinas no acropora rojos esto a recife de coral por aquí nada rojo veo habrá que echarle un vistazo a ver está aquí hay uno acropora rojo que suerte también lo vi 1 2 2 vamos que no se diga rapidito que hay cosas que hacer pensión completa lo he encontrado ahora vámonos no te voy a decir lo que es 47.300 puntos de experiencia y 39.600 las monedas increíble y que es dinoslo a todos hombre son las muestras de adn te dije que las encontraría y precisamente iban a estar debajo unas piedras ahí quien las ha puesto venga me callaré mejor muy bien y como tienes pensado de prenderlas de la grieta y no nos lo cuenta nos ha dejado ahí siempre a medias mi nivel 62 y medio esto va fenómeno recojo unas moneditas y de momento a esperar esos 130 horas eh hay que despejar voy a despejar otra zonita ya que me pongo esta zona por 204.800 monedas y va a tardar también no está menos 32 horitas hay mucha dinerito aquí por recoger me voy a hacer a lo tonto no espera vamos con una misión de jamón que puede servir para algo operaciones me recibís tenemos una situación de emergencia te recibimos doctor gran ha recuperado al doctor marco ni las muestras de adn ambos están a bordo del submarino el problema es el doctor bu el estado de henry es desconocido y probablemente inestable necesitamos ayuda mayday misión cumplida oh cielos debemos ayudar al doctor gran a llegar rápido y sin contratiempos al parque acuático sigue estas instrucciones para activar el sistema de balizas subacuáticas activa el puerto de peces cuatro veces coloca dos turbinas marinas y recoge beneficios del complejo de seguridad cinco veces me parece bien claro que sí primero vamos a comprar las turbinas aquí tengo dos una y dos ponemos otras dos venga vale y la vamos a poner aquí abajo qué hueco mercado de edificios la turbina 15.200 monedas una por aquí y la otra por acá cuánto tardan en salir en ser construidas cuatro horitas y que más que había que hacer activar el puerto de peces cuatro veces a ver que esto está por aquí abajo ahí le veo puerto de peces activado y puerto de crustáceos ya que estoy también para que se vayan trabajando los dos alguna cosita más quedaba como era recoger beneficios del complejo de seguridad cinco veces complejo de seguridad a ver cómo es en los edificios mira este el de las dos bolitas ahí complejo de seguridad buscando complejo para que me dé ese dinerín por aquí no lo veo a ver por el centro del parque tampoco bueno a la izquierda más al centro venga es este sí complejo de seguridad sólo tiene 461 monedas cada 45 minutos eso significa 46 monedas cada 4 minutos 4,6 por cada 40 segundos ya recogido dos veces y me voy a esperar a dar la brasa hay que recoger dinerito también de los dinosaurios hombre de estos monstruos marinos tercera vez que recojo quedan dos no voy muy lejos la cuarta vez queda una que esto está que se mueve el dedo celestial pincha ya tengo cuatro veces si queda una lector pleidus que grande eres y venga se actualiza la misión sólo queda colocar las dos turbinas marinas que se haga la ampliación del parque y que el mago isaurus salga del huevo bonito bonito momento en el que llega la expedición de aden al parque abro ese contenedor gratuito trae 250 puntos de experiencia y lo vuelvo a mandar 9 horas gratis tengo la ampliación del parque y no esta vez no lo voy a limpiar voy a dejarlo así voy a poner las turbinas y misión completa cuento contigo para ayudar al doctor boom muchacho claro que sí cuenta conmigo jamón 104.200 puntos de experiencia 23.700 monedecas y un billetaco que recojo por qué tardas tanto cuánto te falta para llegar al parque hombre jamón no es lo que se dice un buen momento vamos lo más rápido que podemos andando vaya andandito todavía queda para que salga este monstruo marino del huevo 58 horas 43 minutos hay que tener paciencia claro que sí esta piedrecita de aquí no se quita esta pequeñita así con 10.000 monedas esas dos grandes se van a quedar ahí como parte del parque de la decoración abro también el paquete misterioso gratuito que trae 3.400 monedas 2.000 crustáceos 4 billetacos y 20 colmillitos en total acumulo 335 billetacos nivel 62 largo vamos a ver que estamos a acercarnos al nivel 63 la cuestión es que salga este dinosaurio mientras que yo recojo unas poquitas monedas de estos fabulosos monstruos en que hay muchos que tengo a nivel 5 y a ver si en alguna misión me exigen subirlos de nivel y entonces será el momento de aprovecharlo por eso estoy aguantando ahí fuerte fuerte esos 3 millones y medio de crustáceos y 3 millones y medio de peces pues acaba de llegar una expedición de adn gratuita que abro para recibir mil crustáceos vuelvo a mandar esa expedición gratuita y recojo el paquete gratuito 2.000 pescados 3.400 monedas 4 billetacos y 20 colmillos para ahora irme a la aventura recibir a este fantástico mawisaurus nueva especie el nombre de mawisaurus significa reptil de mawi en la zona que le descubrieron el nombre es griego perfecto perfecto jamón aquí tengo a este mawisaurus de nivel 1 que cada troce horas dará 4.873 monedas les costa cíboros y le alimento hasta el nivel 5 para que pegue el estirón y pueda luchar preparado para la batalla a este nivel 5 la velocidad de 109 200 820 subida y 316 su ataque vaya qué bonito es muy parecido a bastantes monstruos marinos de la época cuello largo cuerpo gordo y aletas pectorales y traseras bastante bonito pero ahora sale con un color grisáceo de momento aquí lo voy a dejar espero que te haya gustado el vídeo que no te pierdas la serie porque aquí sigo jugando e investigando la zona acuática de jurásis parwilden hasta luego los no 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 Gracias por ver el video.